¿Qué tal a toda la comunidad de Missy Saga? Somos Colombia entre las venas y esto es... El Break TV Venga, ¿y a quién no le gusta el manguito con sal, limón, pimienta? Con todo lo que usted, mejor dicho, le puede encontrar y poner, eso es algo muy colombiano y hoy nos encontramos desde este espacio que tienen de todo, de todo, lo que tiene que ver con el mango, ¿sí o no? Sí, queremos presentarnos, nos llamamos Mango y venimos desde Montreal seguros de que Toronto se va a enamorar de mango Traemos mango biche como lo comemos en Colombia le podemos poner tajín, pimienta, sal, limón, saborcito como siempre y un producto estrella nuestro, el cholaíto que lo llamamos Maluma mango, lulo y maracuyá frappé con lechita condensada para que Toronto se enamore de mango ¡Qué rico! Hoy están en el Missy Saga Platinum Festival, un fin de semana que obviamente reúne muchísimas culturas y muchísima gente y qué rico que ustedes nos visiten desde Montreal Bueno, aquí estamos en este momento realizando el mango, digo yo estamos, pero él lo está haciendo Federico, ¿cómo te sientes tú siendo parte de esto? Es algo fantástico poder traer una parte de lo que somos nosotros, una parte de lo que es Colombia aquí no solamente a Toronto, sino también otras partes de Canadá como Quebec, que es donde estamos Para mí lo mejor es poder hacerlo como a ti te gusta, hay tantas opciones, es una fruta deliciosa, saludable y hacerlo con los ingredientes que a ti te gustan, es lo mejor que hay ¿Y qué les parece muy agradable? Que pues lo hacemos en forma espagueti, va siendo como si fuera un espagueti y eso ha llamado muchísimo la atención a donde salimos Oiganme, yo me acuerdo que en la escuela, cada vez que yo salía de la escuela y del colegio eso era lo que yo esperaba toda la mañana, salir a comer mango biche antes de ir a tomarme la sopita en la casa de la mamá Mejor dicho, muchísimas cosas que nos conectan con lo que somos, con nuestros países, nuestras culturas Nada, sigan ahí conectados porque hay muchísimo más y despidiansen ustedes Bueno, primero queremos darle las gracias a Misisaga por recibirnos, a ustedes por acompañarnos y no se les olvide, mango es lo rico y la manera de comer mango está aquí, hoy en Misisaga ¡Gracias!